Bendiciones, un cordial saludo a todos esos religiosos que me siguen en las redes sociales de una forma u de otra. Hoy me siento sumamente contento y orgulloso porque después de dos largos años de estar luchando en contra de lo que ya creíamos que era imposible, por fin tenemos en nuestras manos los permisos del gobierno para llevar a cabo nuestro gran seminario de recaudación de juguetes para los niños más necesitados del pueblo de progreso en Mérida, Yucatán. Para este gran evento se unen dos tierras, el Espiritismo e Ifá, donde se estará llevando a cabo este seminario desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, el sábado 2 de abril de este presente año. Se dice que un palo no hace monte, que la sonrisa de un niño no tiene precio, y Obunda la Masá dice que en la unión está la fuerza. Así que por este medio los invito a cada uno de ustedes a que sean parte de este seminario para hacer la diferencia en la vida de un niño. La entrada a dicho seminario es solamente dos juguetes, uno para una niña y el otro para un niño. Para más información se pueden comunicar con Liz García al teléfono que aparece en pantalla y ella con gusto le dará toda la información que usted necesita. Así que los espero a cada uno de ustedes en este gran evento para hacer la diferencia en la vida de un niño. Muchas bendiciones para todos y como siempre, no hay religión mala, sino malos religiosos. Gracias. Gracias.